Hola, soy tu presentador, el coach Pedro Morlín, y este es One Kind Moment Latino, un podcast creado por el productor ejecutivo Bruce Wayne McClellan, donde compartimos 60 segundos de inspiración para ayudarte a crear un mundo más amable, más gentil y más rápidamente que la velocidad del desamor. Creemos que la amabilidad debe ser la idea más apreciada en el mundo de hoy, así que creamos un espectáculo que agrega una dulce gota de bondad al océano de tu vida todos los días. Ven, disfruta este momento. No hay nada más pesado que la compasión. Ni siquiera el propio dolor pesa tanto como el dolor que se siente por alguien. Dolor intensificado por la imaginación y prolongado por 100 ecos. Milan Kundera La compasión genuina puede eclipsar nuestras preocupaciones personales, dar sentido a nuestras vidas e infundirnos el potencial para hacer grandes cosas. Eso se debe a que el sufrimiento, que continúa en todas partes del mundo, sustenta nuestro enfoque en mejorar las condiciones de los demás. Y el poder de la imaginación enciende nuestra pasión por el trabajo de ayudarlos. Una palabra amable cultiva la acción compasiva. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos la próxima vez para un poco más de conexión, una pequeña sonrisa interior y una gran porción de esperanza. Nos vemos pronto.